Bueno, presentan cierre perimetral del sector 2 del Parque de los Reyes. Esto es, obviamente, buscando mayor seguridad. Está Darín Kamarsic, se movió desde Maipú a la zona para poder llevar a cabo este tema, que nos llegaron muchas preguntas, muchas denuncias respecto a esto, Darín. ¿Qué se busca? ¿Cuál va a ser la solución de esto? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un cierre perimetral de un sector del Parque de los Reyes. Por eso nos quisimos mover a la comuna de Santiago por lo mismo, ¿no? Porque se inauguró hoy día lo que es el cierre del sector 2 del Parque de los Reyes. ¿Qué se quiere hacer con esto, según la propia autoridad comunal? Acercar los espacios públicos a los vecinos. Había un conflicto entre lo que se hacía en el parque y los vecinos, ¿no? ¿A qué me refiero con lo que se hacía en el parque? Se vendía mucho comercio ilegal en ese parque, se instalaban ferias también establecidas, también había mucho delito que ocurría al interior de ese sector, y muchos vecinos no acudían con sus familias a disfrutar de ese espacio público. Y es por eso que la alcaldesa Iracy Hassler decide cerrar ese sector para un poco controlar quién entra y quién sale. Es decir, quería dejar con este cierre perimetral que ese sector del Parque de los Reyes fuera un espacio seguro para los vecinos del sector, porque no solamente es un cierre perimetral, sino que además, por ejemplo, se instalan cámaras de seguridad. Pasemos a revisar el detalle en la voz de la propia alcaldesa de la comuna de Santiago. Bueno. Esta ha sido una inversión muy importante directamente desde el municipio de Santiago, un poco más de 840 millones de pesos para poder recuperar el Parque de los Reyes para las familias. Esta inversión ha ido de la mano, además, con la instalación de un equipo de guardias de seguridad permanentes en el Parque de los Reyes, día y noche, para poder resguardar y proteger este espacio y con ello a las familias de este sector. Este proceso ha ido de la mano también, con la instalación de cinco puntos de cámaras para poder tener una mejor vigilancia del espacio. Para muchas personas, las rejas pueden ser un elemento contradictorio, pero quienes fuimos usuarios de este parque, quienes lo vimos nacer, y que lo vimos perderse, como decía la alcaldesa, hoy día es un sueño. Ha sido un trabajo conjunto, una necesidad de los vecinos por estar seguros en un espacio que es para la familia, para hacer el deporte, para disfrutar y para nuestra salud. Están contentos los vecinos. Sí, muy importante la voz que ahí también escuchábamos, ¿no? La alcaldesa, pero también los vecinos y las vecinas del sector. Y ellos dicen un punto bastante importante, porque se debatió mucho el cierre perimetral de ese sector del Parque de los Reyes, porque en muchos casos se dijo que no iban tan de la mano acercar los espacios públicos con cerrarlos. Pero la verdad es que la autoridad consideró que perimetrar ese sector y hacerlo seguro para los vecinos, ¿cierto?, impidiendo el paso de que se cometan algunos delitos, ¿verdad?, al interior. La verdad es que para ellos fue la fórmula de poder generar ese espacio seguro para ellos. Son 840 millones de pesos los que se invirtieron en ese sector, pero no solamente, insisto, es un cierre perimetral, no solamente son rejas, sino que además, por ejemplo, son cámaras de seguridad. Las pusieron en 5 puntos críticos del sector para tener un lugar seguro para los y las vecinas del sector. Se había dicho también que faltaba iluminaria, que faltaban esas cámaras de seguridad y, por supuesto, esto es un paso más para los vecinos que el día de hoy se sienten bastante conformes con este cierre del Parque de los Reyes, porque con eso también, según los horarios que va a tener el parque, ellos van a poder asistir en familia y disfrutar de ese espacio público. Sí, volver a ocupar el espacio, como decía la oficina, hasta el final de Arinka, que es fundamental, 840 millones de pesos. Vamos a ver cómo se distribuyen esos 5 puntos de cámara, van a haber guardias permanentemente. Y lo importante es el cierre perimetral, es porque tú vas a saber quién ingresa. Y eso me imagino que también era una de las metas que tenía la alcaldesa y la gente indicada ahí en la seguridad. Arinka, muchas gracias. Chau, 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 chau.